... Yo dejaré aquí un pico con a Pepe Fernández, que es el coordinador de este pequeño recital poético, con gente muy buena y que habéis tenido muchísimo cariño. Son compañeros, son amigos de toda la vida y seguro que lo disfrutáis. Son ocho poesías seleccionadas, algunos autores los conoceréis y seguro que es un grato recuerdo de lo que es la cuaresma de este año. Todas, todas son cuaresma, por supuesto. Gracias por vuestra asistencia, a los presidentes, al padre Friñas y después, cuando acabemos, el señor Gregorio Gámez con dar punto y final a lo que es esta actuación. No se vayan, que hay cosas artesanales que han hecho las señoras de este centro maravillosamente bien. Por cierto, muchísimas gracias una vez más por haber colaborado, por haber puesto todo el material y también a Antonio Chamorro, que es el Traboya, que es el que siempre está en primas palinas, es el que ha montado la exposición con su cuñada, su cuñado, con su esposa. Gracias a todos una vez más y santa y buena semana, santa. Un año más me han encargado el recitado de poesía de Semana Santa, y gracias por su bello. Hoy estoy con la doctora de Mujeres Mantecruzás y grande. Gracias. Gracias. Intentaremos no aburriros, será corto. Y empezará en primer lugar, Maribó Betón. Buenas tardes y muchas gracias. Como nos dijeron que tenía que ser breve, entonces lo que he hecho para empezar es buscaros una de un autor extremeño, que menos ya que veníamos a la Casa de Extremadura. Y no ha sido fácil, no obstante, esta es de José María Valverde, nació en Valencia de Alcántara y murió en Barcelona. Entonces, me pareció muy apropiada. Vamos a hacer esas dos secciones de las que hablaba el sacerdote y vamos a irnos a la realidad de la Semana Santa, que sería el morir para resucitar. Y está articulada Todo os lo dejaré cuando me muera. Todo os lo dejaré cuando me muera. Y ya está diciendo que me muera. La rosas que yo solo comprendía. Mi aire, mi cielo, la luz, mi noche y el día. Mi asombro de existir, mi vida entera. Y pues completadados la quisiera, tomar también la gota de armonía que a ese mundo ha añadido mi poesía con su revelación a mi manera. Pero sé que aunque os deje voz y trino, me llevaré el silencio eterno, el silencio muerto, este modo de ver que me arrebata, este mundo inefable que adivino, esta revelación que nunca acierto a expresar, que me aprieta y que me mata. Bueno, seguidamente tenemos aquí a la amiga Paquita Otto, que nos va a recitar. Hola, buenas noches. Vamos a recitar, en principio, la primera Un sueño de paz, de Antonio Gutiérrez, que está por aquí filmando. Dos mil años lleva el hombre, sin saber a dónde va. Unos causando la muerte, y otros sueñan con la paz. ¿Qué sueños puede tener el terrorista que mata, el político que miente, o el que a la mujer maltrata? Señor, ¿por qué no le das al hombre la luz del entendimiento? ¿Por qué permite, Señor, tanta maldad y sufrimiento? Andamos ciegos, sin tino, sin atender a razones. Vamos haciendo el camino siempre dando tropezones. Llevamos como bagaje la intolerancia, el racismo, el rechazo, el mestizaje, la ambición, el egoísmo. Puede que llegue el momento que nada parezca extraño, y que el mundo sea un lamento, y la vida un desengaño. Señor, quiero soñar esta noche con un mundo diferente, con el que tú predicaste con espinas en la frente. Que mi sueño sea la paz, que no haya color ni razas, y que crucen por los mares pateras con vela blanca. Que el hombre en su destino olvide odio y venganza, y trace un nuevo camino pleno de amor y esperanza. Marisol David nos va a de meditar también con una poesía. Me perdonen, pero estoy un poco apólica. Esta poesía se titula Llanto al pie de la cruz. Y de Gómez me lo dice el mismo. ¡Ay, dolor, dolor, por mi Hijo y mi Señor! Yo soy aquella María del linaje de David. ¡Oíd, señores, oíd la gran desventura mía! ¡Ay, dolor! A mí me dijo Gabriel que el Señor era conmigo y dejándome sin abrigo amarga más que la hielo. Dijome que era bendita entre todas las nacidas y soy de las afligidas la más triste y más adicta. ¡Ay, dolor! Oh, vos hombres que transitáis por la vía mundanal, decidme si jamás visteis igual dolor de mi mal. Y vosotras, que tenéis padres, hijos y maridos, acogedme con gemidos y con llantos no podéis. ¡Ay, dolor! Llorad conmigo, casadas. Llorad conmigo, doncellas. Pues que venes las estrellas oscuras y desmudadas, ves el templo rompido en la luna sin claridad. Llorad conmigo, llorad, un dolor tan dolorido. ¡Ay, dolor! Llorad conmigo la gente de todos los tres estados, para alabar cuyos pecados mataron al inocente, a mi hijo y mi señor, mi redentor verdadero. Citada. ¿Cómo no muero con tan extremo dolor? ¡Ay, dolor! Bueno, yo tengo la gracia aquí, de una gala mía mía estrepeña, vive aquí Odeira, y se titula Recuerdos. Hace tanto tiempo ya, que no recuerdo las fechas. Un día que nos marchamos, lejos de nuestros lares, en busca de otros lugares, en busca de otras cosechas. Formamos una familia en estas bonitas tierras, pero aún en una distancia, a ti recurrimos, madre, cuando tenemos problemas, sean grandes o pequeños, de la índole que sean. A ti, virgen de piedra escrita, patrona de la serena, que felices nos sentimos, cuando podemos un día cumplir aquella promesa, juntarnos en romería, y llegar hasta tu remita, con la misma devoción, de aquellos que un día marcharon, pero siempre me llevaron, muy dentro del corazón. nos va a presentar la amiga Ligoro. No tenemos la suerte de tener autores tan nuestros, tan Lleida Tans, como en este caso continúa siendo Antonio Gutiérrez, pues hemos escogido otra poesía suya. Y que a mí me gusta mucho, porque introdujo en Lleida algo que no lo teníamos habitualmente, aunque ahora ya hace tantos años, que es la devoción al Cristo de la agonía. Te buscaré en el silencio fiel de la Semana Santa, la noche del Jueves Santo, en Lleida, en la zona alta. Quiero acompañarte orando en la fría madrugada, orando porque me duele, tan dignidad pisada. Me duele, Señor, me duele la impotencia que me ata, como me duele el silencio de tantos ojos que claman. Me duele, Señor, me duele la corrupción imperada, la miseria, la injusticia y la sangre derramada. Me avergüenzo de ser miembro de una sociedad dejada, prisionera de un poder que predica y no hace nada. Mientras, tú sigues naciendo en tu Navidad nevada, y los fieles que te siguen ven la luz en tu mirada. Y sigues, no obstante, en el madero con pies y manos clavadas, y me duelen las espinas y la sangre de tus llajas, porque voy en tu camino con esa cruzada espanta, implorándote esa luz que a la humanidad le pala. Y tenemos la oración del Padre Nuestro de Gloria Fuertes, que es muy original y muy bonito. que estás en la tierra, Padre Nuestro, que te siento en la púa del vino, en el torso azul del obrero, en la niña que morda furbada la espalda, mezclando el hilo en el dedo. Padre Nuestro, que estás en la tierra, en el surco, en el huerto, en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en la casa del médico. Padre Nuestro, que estás en la tierra, donde tienes tu gloria, y tu infierno, y tu limbo, que estás en la escuela de gratis, y en el verdulero, y en el que pasa hambre, y en el poeta, nunca en el usurero. Padre Nuestro, que estás en la tierra, en un mango del prado leyendo, en ese ser viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. Padre Nuestro, que estás en la tierra, en el cigarro, en el beso, en la espiga, en el pecho, en todos los que son buenos. Padre, que habitas en cualquier sitio, Dios, que penetras en cualquier hueco, tú, que quitas la angustia, que estás en la tierra. Padre Nuestro, que sé que te vemos, los que luego te hemos de ver, donde sea, ahí, en el cielo. La segunda de Marisol, el camino de Jesús. Bueno, hoy sin quererlo, le estamos haciendo un pequeño homenaje, a un gran compañero y amigo nuestro, y de todos ustedes, que es Antonio Gutiérrez. Esta poesía que voy a recitar es de él. El camino de Jesús. Separa la procesión, emudece la corneta y el roble del tambor, y se escucha con fervor el cantar de la saeta. Sigue el paso del dolor, detrás el llanto, la pena, y el sonar de unas cadenas que daban escalofrío. El silencio del gentío lo rompe el golpe brutal, cuando el armado al pasar da con la danza en el suelo, y mira con gesto fiero a Jesús crucificado. El costalero apenado fija su mirada al cielo, buscando con desconsuelo aquel Jesús nazareno, que justiciaba lo bueno y bendecía lo malo, perdón, que justiciaba lo malo y bendecía lo bueno. Le buscó con tanto celo y con tanta devoción que llegó al corazón una luz resplandeciente. El costalero es consciente del mensaje de la luz, porque ha visto en esa cruz otra imagen diferente, y cogido de los varales sin bajar la vista al suelo, ha descubierto un lucero que ilumina con su luz el camino que Jesús dejó trazado en el cielo. Bueno, y a mí me ha dado el honor de ser el último en el recitado. Guti, digo, dos cadenas y una cruz, es buena, ¿verdad? Soy penitente y camino arrastrando dos cadenas que purifican las penas de mi torpe desatino. Dos cadenas y una cruz llevo como penitencia para pedirle clemencia a Jesús por mi pecado, que voy yo crucificado y no supe ver su luz. Luchó por la salvación de un mundo cruel y ciego, luchó sin tener sosiego por liberarnos del pecado, y por eso fue calabado a la cruz sin compasión. Si mi proceder mezquino fue causa de su dolor, hoy me imploro con amor que perdone mi torpeza. Dios sabe cómo me pesa haber sido pecado. Fue la misa y ahí siempre hubo protagonista. ¿Quién fue? Pues el desaparecido, queridísimo y admirado Monsenjo Amor a Pedra. El próximo domingo el grupo Toad a quien él le tenía muchísimo cariño, que ya cuando estaba tan malito el pobre, fueron ocho años de esa enfermedad. Sobre todo creo que le sobró el último mes y sobre todo la última semana. El señor obispo estuvo siempre muy cerca de él. Me decía Juan que casi cada día le pasaba a visitar. Estaba, nos habíamos encontrado en el hospital con el señor obispo algunas veces para verlo y como se dice en catalán a Monsenus nos va a deixar una gran pechada. De tanta agradecer al nuevo rector de la parroquia y a Calamari Bometón también lo diré. El Lluís Allá me decía bueno, es que la teva parroquia es de la familia pero es que yo me he criado a la parroquia del Carmen a Monsenor Montorres y también lo que él ha llegado a enseñar. Muchas confidencias, mucha ayuda, mucha espiritualidad y muy voluntaria y por eso hoy en homenaje a Monsenor Mora que estas jornadas ayer ya lo comentábamos a la edición a él y por eso en el cartel para aquellos que no lo sepan ese es el Cristo que le llamamos nosotros del Via Crucis de la parroquia de nuestra Señora del Carmen y que veréis y el señor obispo lo ha visto y el padre Rillas cuando habéis venido a la sacristía la caballera encima es el Cristo que hay. Me hizo ilusión y creo que es un poquito de homenaje. Y hoy seguro que Monsen, Monsenor Joao segurísimo que Enrique Castéis mis compañeros del Toad estarán muy agradecidos de que le hemos pedido a Antonio Gutiérrez que nos haga una poesía para que podamos introducir el próximo recital poético y hoy la queremos estrenar pero no voy a ser yo quien la lea le voy a pedir al señor obispo que lea esta poesía esto no lo había pasado nunca pero hoy le ha tocado entonces yo le pido si es posible que lea la poesía el señor Antonio Gutiérrez que lo tiene usted ahí ha preparado Monsenor Joao estará contentísimo y esta anécdota no se había dado nunca en la conferencia pero hoy que el coste es decir creo que a Colón no se le puede decir nunca nada que no porque tiene unas ocurrencias que son realmente muy cercanas y muy cordiales y hoy voy a pedir disculpas al autor a Antonio Gutiérrez porque a lo mejor debería ser él el que la leiera pero en homenaje a Juan a Monsenor Juan que uno se alegra muchísimo cuando las personas quieren realmente a sus sacerdotes y a mí lo que más me ha pasado en este tiempo que se ha aquí en Lekra llevo dos años y unos meses es el cariño que observo a algunos curas y sobre todo a Monsenor Juan bueno fue una demostración realmente impresionante su funeral aquel domingo por la tarde no recuerdo el día lunes y para mí es motivo de mucha alegría mucha esperanza y que muchos de nosotros quisiéramos seguir su modo de vida y su afrontar la muerte con Cristo a ver si San Antonio a ver si lo hago bien yo no lo sé cuando pierdes un amigo un amigo debe estar te deja el alma vacía y no puedes reaccionar te quedas a no nadar dudando si es realidad que aquel al que tanto aprecias no vuelvas a verlo más a mí se me fue el mejor el confidente ideal ese que nunca te falla y a tu lado suele estar quien en las horas bajas siempre te sabe escuchar y te anima y te aconseja cuando algo te va mal su marcha deja un espacio muy difícil de llenar el listón queda muy alto para quien venga detrás era tan digno y honrado tan sencillo y ser viciado que fue un regalo divino el contar con su amistad nunca le escuchó una queja en él todo era bondad con él yo le confesaba por ser un hombre cabal cabal, bueno, generoso siempre dispuesto a ayudar buscaba el término justo y justo fue hasta el final pero él recibió una cita que no se pudo negar la cita era en el cielo y allí estará el padre Juan hoy el cementerio de Lleida le da el cobijo final su epitacio amaros todos fue su postrera bondad Antonio Bociedes gracias Gracias.